Bueno, muy buenas a todos. Gracias al CCNCR por la oportunidad. Vamos a hablar hoy un poco de IOS en My Home. O sea, se me escapa a mí lo de idiotas, porque al final te viene un poco cuando tienes un incidente y ese malestar que te generan. Bueno, yo soy Nacho García, soy el director técnico de A3S de España. Y bueno, una reflexión rápidamente de quiénes somos A3S, para que no nos conozcáis. A3S que empezó en el 2000 con el desarrollo de OSIM. Y bueno, en el 2012 hicimos un spin-off, donde Alienball se fue para Estados Unidos y se quedaba la parte de ingeniería. Entonces, esos dolores que daba Alienball, pues nos hemos quedado los ingenieros para daros servicio de todos los temas de ciberseguridad y demás. O sea, A3S que al final nace de esa ingeniería de Alienball y crecemos tanto en México, Colombia, como siendo partners de Splan Elite y teniendo nuestro CSVD, nuestro SOR, nuestro Centro de Seguridad y Vigilancia Digital, dando servicio a nivel global. A3S nos definimos en tres pilares, prevención, detección y reacción, donde nuestro equipo ofensivo se encarga de toda parte ofensiva, de hacking ético, concienciación. Nuestro equipo de defensivo, de Blue Team y Purple Team, de monitorización y seguridad. Y nuestro equipo de Green Team, el cual tenemos muy evolucionado, todo automatismo de SOAR y respuestas antiincidentes. Y ahora un poco de estos IOAS. Al final, una de las maneras de medir ciertos tipos de ataques es utilizar los indicadores de compromiso, que al final es un indicador muy estático, que a veces en el momento que nos varía una IP ya no nos vale parada de detección y puede llegar a no ser un modelo bueno de detectar amenazas, porque se puede llegar a convertir en indetectables para nuestros centros de operaciones o nuestros SMSP. Entonces, el nuevo paradigma y la nueva inversión que se está haciendo es en identificar lo que son amenazas, esos IOAS o indicadores de ataque. Voy a usar un poco un símil con el juego de Among Us y de cómo identificar a lo que es un poco al falso, al que no debe estar dentro de nuestra red. Los IOAS. Para mí los IOAS son como un poco, pues eso, los bastardos, los hijos bastardos, que al final tenemos datos muy claros, tenemos un nombre de archivo, tenemos una hash en varios modelos, tenemos conexiones a command and control, tenemos direcciones IP, tenemos dominios, herramientas que utilizan estos actores para realizar esos ataques, registros de eventos y valores. El problema aquí es que al final los artefactos que utilizan y que detectamos estos IOAS son muy estáticos y entonces pierden efectividad al cabo del tiempo. Los actores al final evolucionan en un modelo de ataque y entonces las bornes van rotando sus IPs, van identificando nuevas herramientas, van haciéndose más indetectables, lo que hace que un IOAS en un determinado punto de tiempo sea valorable y en otro punto ya no sea útil. En el modelo que siempre han tenido los antivirus de detección o que teníamos en los antiguos SOC, pues valen para aportarnos, pero no para que sea esa detección perfecta. Los IOAS. Al final los IOAS es nuestro modelo nuevo de detección basado en ese ataque, en ese ataque donde nos basamos mucho en las TTPs, en las técnicas y tácticas y procesos del Mitre Attack, ACK, en el que detectamos justo cuando es un vector de acceso, cuando es una filtración, cuando es un movimiento lateral y demás. Los IOAS podemos basarlo en TTPs, en movimientos a destinos erróneos, en temas de hosts internos, en direccionamientos que veamos raros cuando hay una trama de red extraña que vaya por ejemplo de la DMZ hacia adentro o al revés, que pueden ser al final process inverso y demás. Detección de malware fuera de horario, o sea, hay ciertos horarios que cuando hay ataques es extraño, que estén funcionando. Temas de equipos que se vuelvan a reinfectar cuando lo hemos limpiado. Temas, uso de muchos MTPs, también alojamiento de DNS externo e interno. Al final, el IOA nos puede definir todo eso para hacer una detección más exacta al final del atacante. Entonces, en el mundo, un poco de los indicadores. Podemos definir al indicador de ataque como el conjunto de todos. Tiene un poco de indicadores de compromiso, porque al final utilizaremos hashes, utilizaremos ficheros, utilizaremos herramientas que tenemos identificadas en base a los atacantes. Tenemos información de contexto, que es al final toda la información que nos va llegando desde todas las fuentes abiertas, grupos públicos y privados de colaboración de centros de CERT. Temas de Free Intelligence, ¿no? Nuestros equipos de inteligencia se basan mucho en tener puestos esos ojos en esas redes y sacar una información muy valiosa para hacer una detección a futuro de estos actores que entran en los incidentes. Free Hunting, que ahora está muy de moda también. Esa ayuda que podemos llegar a hacer poniendo trampas, ¿no? Para que estos actores y estas amenazas vayan cayendo y podamos ir pintando todo su kill chain de ataque y tener muy, muy, muy bien definido ese indicador de ataque, ¿no? O sea, eso sería una manera muy exacta de tenerlo. Información de cumplimiento. Eso a veces es extraño, ¿no? Pero información de cumplimiento nos puede ayudar a saber qué parte afecta también esa amenaza, ¿no? Si, por ejemplo, una amenaza se centra más en el tema de publicación de datos personales, pues, bueno, podemos coger la información que se nos da cuando aplicamos normativas tipo de GDPR y nos puede ayudar a focalizarlo en esa parte. Y análisis de vulnerabilidades, ¿no? Al final tenemos que tener claro el IOA si va a atacar una vulnerabilidad que tenemos identificada en nuestra red, en nuestros sistemas, en el de nuestra corporación, ¿no? Entonces, este conjunto de todo forma ese indicador de ataque, digamos, bueno para una detección más o menos correcta. Otros indicadores y cómo los definimos, ¿no? Al final los IOA se definen como, bueno, empezamos con los IOC, ¿no? Los IOC los definimos como reactivos. O sea, no vamos a tener una firma, una vulnerabilidad, una IP, un hash hasta que no ha habido un ataque. Pero un IOA, al ser proactivo, vamos a ir detectando toda su cadena de ataque antes de que llegue a su objetivo, ¿no? Entonces, bueno, podemos identificar escaneos internos, que es cuando tenemos el amenaza dentro. Podemos identificar requests extraños que hay en la red. Y como hemos comentado antes, esas técnicas y esos procesos más complejos, ¿no? Entonces, la diferencia ha sido un poco sería que uno es proactivo y otro reactivo, ¿no? Podemos juntar los dos o que nos basemos más en la parte proactiva, que sería el IOA. Los top indicadores. Estos serían los indicadores que tomamos como referencia en el año 2021 y también en parte en 2020, ¿no? Que se han ido recopilando un poco de tipos de ataque para el indicador, ¿no? O sea, al final tenemos internal host que tiene al final un destino que no debe ser, ¿no? Que es un destino malo. Hosts que usan puertos extraños, ¿no? Para sacar información, para filtración o para hacer una comunicación entre su command and control y ellos. Exposición de IPS internas. Me he perdido. Ay, perdón. Perdón, que me he quedado aquí. Venga, repito. Vale, bueno. Paso rápido. Nos quedamos. Los indicadores completos. La parte proactiva y reactiva. Y los top indicadores, ¿vale? Entonces, como comentaba, lo mismo de antes un poquito, ¿no? O sea, servidores públicos con acceso a IPS internas. Detección de malware fuera de horas. Escaneos dentro de la red que no encajan dentro de escaneos que tengamos sueltos, ¿no? Dentro de nuestra red interna. Múltiples alarmas de eventos, ¿no? Si tenemos al final una monitorización de tal tipo, las alarmas que van saltando, eso nos indica que puede ser un posible ataque, ¿no? Entonces, sería una buena línea. Cuando hay una reinfección de malware. Cuando detectamos DNS tunneling. También cuando hay, bueno, RDPs, escano de puerto y filtración de datos, ¿no? Al final, esto sería el conjunto, ¿no? De definición de unidad. Bueno, las cinco técnicas y tácticas típicas, ¿no? O sea, aquí no están todas. Es una parte del mitre que hemos extraído y que se utiliza mucho y que pueden ser importantes. Aquí, por contaros un poco, por ejemplo, podemos poner un ejemplo. Si nos vamos a... Cuento un ejemplo rápido. Por ejemplo... A ver... Aquí. Si nos basamos, por ejemplo, en las técnicas y tácticas de uno de los actores de este año, DarkSide, que fue un ataque específico a los holoductos de Colonia, podemos ver dentro de estos ejemplos de técnicas y tácticas, cuál usaban. Por ejemplo, usaban para un acceso externo remoto de servicios, ¿no? Pues utilizaban el acceso inicial, la T1133, External Remote Service. Ese sería su acceso inicial, ¿no? Porque accedían atacando servicios de RDP a través de ese vector de acceso. Otro punto importante era a nivel de ejecución. A nivel de ejecución utilizaban, dentro de la táctica y técnica de la táctica y ejecución, la técnica de Command and Scripting Interpreter, la 1059, ¿no? Esa es otra que utilizaba y en la parte de evasión de defensa se hacía una evasión de un proxy, ¿no? Y eso entraría dentro de la defense evasion, la 1218, Signet Binary Proxy Execution. Utilizaba esta, entonces hacía una evasión a nivel de proxy y se posicionaba. Y después, a nivel de impacto, hacía un borrado de las copias de seguridad que tenía el propio sistema de Windows, del endpoint, que entraría en impacto en la parte de 1490 y NIVI System Recovery. Y para terminar, hacía una filtración por el canal del Command and Control en filtración 1041. Al final, ese sería un poco, como hemos pintado, un IOA completo de una táctica de un TTP, de DarkSide en este caso, ¿no? Ese sería una línea así más o menos directa. Y bueno, ya así un poco para terminar así rápidamente. En mi G-Hub os he dejado varios IOCs y varias IOAs que podéis ir usando y compartir un poco con la comunidad. Y además, ahí iré subiendo más. Ahora mismo hay de cuatro actores definidas. Y con eso, pues bueno, nosotros hacemos una detección más avanzada en nuestro centro de seguridad y vigilancia digital. Y completamos la parte de IOCs, que al ser más estática, como comentábamos, pues nos da al final una pincelada completa del kill chin de la amenaza. Y listo. Gracias. 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 Gracias.